Ya hemos regresado de este corte de comercial, vamos a continuar con la crónica de un chico que tiene un talento espectacular y que además ha salido adelante, le gusta mucho hacer lo que ha. Sí, además es como una pasión, como un sueño que él tiene y algo como que lo ha explotado, porque él como que diario sale a realizar esto que tanto le apasiona y que tanto le gusta, porque él nos decía que es como un pasatiempo, pero que él le saca como mucho tiempo, que le gusta mucho, entonces no, dejémoslos ahí, mejor vamos a ver esta crónica de Luis Brandt. Mi nombre es Luis Miguel Brandt Restrepo, soy una persona muy luchadora que cuando se propone algo lo logra en la mayoría de los casos y me gusta mucho aventurear en el buen sentido y me encanta mucho el tema de la fotografía. Yo inicié en la fotografía hace por ahí tres años y empecé pues con un celular, no tenía forma de comprar una cámara, entonces empecé y duré así como dos años con un celular, hacía lo que podía y empecé a gustarme mucho más. Y ya tuve la oportunidad de comprarme mi primera cámara y empecé ya en todo ese mundo a investigar, a mirar como por mis propios medios, por mi propia cuenta iba aprendiendo. Para mí la fotografía es como una manera de expresarme y llevar sentimientos o momentos hacia otras personas. A mí me gusta como que prácticamente realizar todo tipo de fotografía, pero me he basado mucho más en lo que es la macrofotografía y fotografías como de paisajes o fotografías a las estrellas. Algo muy trágico por así decirlo que me pasó una vez fue que salí una noche a tomar fotografía nocturna y me fui para la San José y yo saqué el trípode, saqué mi cámara y todo. Y cuando fui a prender la cámara me di cuenta de que no había llevado la batería, entonces me tocó devolverme hasta la casa y volver a salir y volver a empezar de nuevo. Yo casi siempre ando con mi cámara para todos lados y en el momento que veo algo como que me llama la atención, de una capturo el momento y no tengo como algo planeado. Las veces que he planeado han sido muy pocas y gracias a Dios se me han dado las cosas para ir a tomar fotos a lugares muy bonitos. Entonces yo prácticamente a mí en todas partes me ven con mi bolsito y ando con él para todos lados y llevo mi herramienta por así decirlo. Con estas fotos simplemente llego y las edito pues y ya las monto a mis redes para que la gente las vea y opine en cuanto a ellas. Y a muchas personas les gusta y pues a mí me anima mucho el saber que hay personas que me motivan porque me dicen que es muy bonita sus fotos, me dicen que usted tiene futuro en eso y pues me ayudan mucho como a crecer y a investigar más y a entrarme más en el tema. Y para las personas que de pronto quieran buscar o mirar mis trabajos y las fotos que yo hago me pueden buscar en Instagram como luis-br-fotografías y ahí pueden ver muchas de las fotos que yo hago. Pues me he sentido muy apoyado gracias a Dios no solo de mi familia sino de amigos y por ejemplo mi papá fue uno del que me ha ayudado, ha sido uno de los que me ha ayudado mucho en esto porque él fue el que me ayudó a comprar mi primera cámara. Él me dio la mitad de la cámara y ya yo fui pagando el resto hasta que ya por fin quede libre de deudas y pues él sí me ha ayudado mucho y me ha motivado mucho a seguir adelante. Yo empecé con mi celular y a los dos años pues compré mi cámara que empecé con una Sony y fui ya enfocándome mucho pues en fotografía y me gustaba mucho o me gusta mucho la marca Canon entonces es donde yo busco la manera de vender mi cámara y comprarme la que ahora tengo que incluso no la tengo hace mucho y apenas estoy conociendo mucho de estas cámaras. Yo en un futuro me veo como recorriendo muchas partes inicialmente en Colombia porque sé que en Colombia hay muchas muchas partes donde se pueden sacar muy buenas fotografías entonces recorrer el mundo e ir tomando fotos de cada lugar donde yo vaya. Yo quiero decirles a todos que luchen por sus sueños que aunque a veces parezcan difíciles siempre hay un camino y no todo es como de uno apresurarse porque lo quiere ya sino que de perseverar y de mirar siempre hacia su sueño y usted aunque crea que todo es difícil siempre va a alcanzar eso que uno quiere. Bueno y ya con esta me despido chao. Realmente lo que hace Luis Brand es un talento esto es un arte porque no solo es como tomar fotos y ya no porque para tomar fotos hay que tener como esa esencia ese arte para poder captar las cosas con un ojo diferente. Sí además muchas personas creen que tomar una foto es solo oprimir el botón de la cámara y ya está la foto pero en realidad va mucho más allá entonces felicitaciones a él es demasiado talentoso si sigue practicando lo va a hacer cada vez mejor entonces muchas energías lindas para él. Y más como toda esta historia que tiene que primero empezó con el celular ya después con una cámara ya después con otra cámara entonces ha sido como un proceso ha evolucionado en este como en este proyecto de vida que se está planificando ahora entonces me parece excelente y que siga así como cosechando estos frutos que le gusta tanto. Así es chicos pero con esto finalizamos el programa de hoy espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos dentro de ocho días. Así es. Chao. Chao. Chao.